Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz Nadie comió juntos a la paz Mil caminos desandar El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí Nadie comió juntos a la paz